El multisoporte Es prácticamente imposible ser un medio multimedia. Yo creo que el multisoporte es fruto de una situación de incertidumbre. Uno quiere atacar todos los palos y asegurar todas las vías, pero luego a la hora de la verdad en la práctica es un tema mucho más complicado de administrar porque al final la máquina que genera el tesoro, que es la información, es la misma. Es una máquina, que es una redacción, sea multimedia o monomedia, da igual. Esa máquina no es capaz de generar información diferenciada y suficiente para tres plataformas. Es imposible. Justo daba para alimentar una plataforma y a veces no con la calidad suficiente como para alimentar tres. Ahí es donde yo veo la dificultad poder pedir a una redacción que sea multisoporte, tenga tres plataformas, cuatro plataformas diferenciadas y que además cada una tenga la calidad suficiente como para que uno tenga que pagar por ella.